¿Por qué Audible tiene una cosa que a mí me gusta mucho, que realmente es alguien leyéndote un libro. No hay efectos, no hay música, no hay diálogos con otros actores. Es una persona, como cuando yo le leo a mis hijos, mis padres, mi madre y mi padre me leían a mí. Es una experiencia que no se parece a nada más que a tener a tu madre o a tu padre leyéndote un libro cuando eras pequeño. Tiene algo, ahora en serio, tiene algo muy arcaico y muy bonito y muy de la palabra, de trabajar con la palabra y saber que estás contando un cuento, que es como lo primero que empezamos a hacer los seres humanos, a contarnos cuentos. Una semana más tarde, Harry, Ron y Hermión cruzaban el vestíbulo cuando vieron a un puñado de gente que se agolpaba delante del tablón de anuncios para leer un pergamino que acababa. ¡Gracias! ¡Gracias!